El Día de la Unción en Panamá llenó el Estadio Romel Fernández a su máxima capacidad. Marcos Witt compartió una actualización de su estado de salud. El cantante Toby Mac lanza un nuevo sencillo inspirado en la muerte de su hijo. Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. Muchas bendiciones a todos. Bienvenidos a MC Digital. Yo soy Estefany Sánchez. Este pasado jueves se realizó en Panamá uno de los eventos cristianos más grandes del país. Se trata del Día de la Unción 2020. Este evento es organizado cada año por la comunidad apostólica Osana. Este año se llenó el Estadio Romel Fernández a su máxima capacidad. La actividad contó con la participación del cantante Dani Berríos y el pastor Samuel Rodríguez, entre otros músicos y pastores reconocidos del país. Además estuvo presente el presidente Laurentino Cortizo, la ministra de Educación y algunos diputados. Y yo cuando llegué aquí me reciben y me dicen gracias Nito por llegar aquí a la Unción. Y yo le dije, ustedes no me tienen que dar las gracias a mí, yo le doy las gracias a cada uno de ustedes por invitarme. Y después me dicen, pastor me dicen, y es posible y probable que le van, usted va a tener que dar unas palabras. Luego de esta intervención los pastores Samuel Rodríguez y Wilfredo de Jesús dirigieron una oración por el presidente, la ministra de Educación y los diputados que asistieron al evento. Estamos 100% claro que vuestro presidente hoy dirige este país por la perfecta voluntad de Dios. Declaramos que el compromiso del Salmo 89, versículo 14, un gobierno de rectitud y de justicia, con el amor y la verdad dirigirán a Panamá. Declaro que este presidente y su casa, su administración, están bajo la cobertura de la sangre de Jesucristo. Y mientras él esté dirigiendo, oh Dios te pido, que tú lo llenes de tu Espíritu Santo. El cantante Marcos Witt anunció ayer en sus redes sociales sobre la operación a corazón abierto que le realizaron este lunes. Escuchemos. Hola amigos, Miriam y yo queremos agradecerles profundamente todas sus oraciones, los comentarios que nos han dejado, muchos nos han mandado videos, no saben cómo nos anima y nos bendice. El cuerpo de Cristo realmente es maravilloso. Mañana en la mañana, las seis, me van a llevar al quirófano y dentro de unas horas después de eso, les vamos a estar haciendo saber las noticias de lo bien que salió todo. Estamos confiados en que estamos en las mejores manos humanas. Pero muy interesantemente les quiero contar que el médico principal me dijo a mí que él sabe que sus manos son guiadas por el Señor. Así que estamos en muy buenas manos. Queremos pedirles que sigan orando. Estamos muy agradecidos con todos ustedes por su cariño y su amor. Así es, muchas gracias por todas sus oraciones. Los amamos. Dios les bendiga. Amén. Sigamos orando por la salud de Marcos Witt para que Dios obre un milagro en su vida. El cantante Toby Mac ha lanzado un nuevo tema musical inspirado en el reciente fallecimiento de su hijo mayor True Foster McKinnon. El tema musical se titula 21 años, la edad que tenía su hijo primogénito. Toby Mac escribió lo siguiente en sus redes sociales. Lo amaba con todo mi corazón. Hasta que algo en la vida te golpeé así de duro, nunca sabes cómo lo manejarías. Escribir esta canción se sintió como una confesión honesta de las preguntas, el dolor, la ira, la duda, la misericordia y la promesa que describe el viaje que probablemente solo estoy comenzando. Así lo dijo el cantante. Lo dejamos con un extracto de la canción. El líder de adoración de la iglesia, Laywood Theron Wells, lanzó una canción en español junto a la cantante Christine DiClario. Weld, quien habla inglés, canta en español su parte del tema Tu Poder Creo en Ti. Escuchemos. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Muchas gracias por conectarse con nosotros en MS Digital. Esto ha sido todo por hoy, pero antes de irnos, recuerde suscribirse acá en nuestro canal de YouTube. Recuerde también activar la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Y también le queremos invitar para que usted se una a nuestras otras cuentas en redes sociales. También estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter. Y también visite nuestro sitio web www.mundocristiano.tv. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias!